Me acostaba en el diván, muchas veces sin hablar Buscando una estrategia para poderte olvidar Esta historia entre los dos, no sé cómo sucedió No sé si casual o no Fue creciendo la ocasión, fue el momento de los dos Las tormentas se juntaron y se hicieron el amor No sé cómo sucedió y ahora ya no sé qué hacer con el dolor Y estoy aquí en este diván Con un disfraz de Superman Hoy no sé si toca llorar o recordar Pero lo que sí aseguro que al final toca apagar Y estoy aquí en este lugar Con un disfraz de Superman Hoy no sé si toca llorar o recordar Pero lo que sí aseguro que al final toca apagar Yo no dejo mi diván Subo y bajo en la emoción No encuentro solución Corro y busco mi guitarra Y te canto esta canción El pasado ya no es hoy El futuro no lo sé El presente es lo que tengo Y solo cuento hasta diez Y estoy aquí en este diván Con un disfraz de Superman Hoy no sé si toca llorar o recordar Pero lo que sí aseguro que al final toca apagar Y estoy aquí en este lugar Con un disfraz de Superman Hoy no sé si toca llorar o recordar Pero lo que sí aseguro que al final toca apagar Yo solo soy un ser humano En busca de su destino Mejor andar descanso para disfrutar este camino Y estoy aquí en este diván Con un disfraz de Superman Hoy no sé si toca llorar o recordar Pero lo que sí aseguro que al final toca apagar Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí